¡Gracias! Voy al supermercado. No puedo estar vigilando cuántos aperitivos me cuela en el carrito. Serás buena si te lleva mamá, ¿verdad? Sí, no sé por qué se preocupa. Vale. Me escribes cuando llegues a casa de Fred G., ¿vale? Sí. No sé si ahora me odia con toda su alma. Espera, Liberty no te llegó a responder. No. Será interesante ir a clase mañana. ¿Qué más da? ¿Por qué pagar mil pavos por el equipo de baile? Puedes bailar con ese grupo y ganar pasta. Lo sé. Y podría volver a mis clases de baile. Fred G., estos chicos bailaban tan bien que tengo su música grabada en la cabeza. ¿Qué? Nada. Me siento ante el nacimiento de una estrella. Díselo a mi madre. No me gusta mentirle, pero creo que no le gustará que baile con un grupo callejero. Pues a mí me obsesiona la idea. Y si mi madre no me obligase a hacer los deberes luego, estaría allí gritando barbaridades desde un lateral. Lo sé, lo sé. Pero ahora... ¿Volvemos a mis planes? También necesitarás... Esto. Probablemente las mejores que te hayan ofrecido. Eh... No, gracias. Sí, perdona. Lo entiendo. Eh... Hablemos de camisetas. ¿Necesitas la camiseta perfecta? Me he adelantado y tengo un colás de ideas. Claro, cómo no. ¿Estás preparada para... ¡Esto! ¡Oh! ¡Madre mía! Me encanta. Seguro que tropezaré y me caeré de bruces otra vez. Billor se cepilló el pelo en un ventilador y ni se inmutó. Yo no soy tan buena como ellos. Tú puedes, te quiero. Hola, ¿vuelves pronto a casa? Banana Split, estoy haciendo deberes. ¿En serio? Hay que cambiar esa palabra. ¡Nyam! ¡No! ¡Pero! ¡Hey! ¡Eh! Ensenya'ls que me sabes. ¡I like to keep up close and personal! ¡And if I got a jump, you know I got the vertical! Riding in the whip, top down with the drift. ¡Work I on for my money trying to move the decimum! ¡Vale! Has aprendido algunas cosas en clase de baile, pero ¿te enseñaron esto? Se llama el paso de cebra. Ahora tú. ¿Es una novatada? No, solo quiero que olvides lo que aprendiste en las clases. El mundo es tu escenario. ¿Cómo te has sentido? Diferente, eh... como... diferente, bien. Vale. Bueno, tengo que ir a ver la gorra. Hola, señorita agente secreta. Rich, siempre un placer. ¿Ha estado bien? Hola. Un gran espectáculo. Soy Claire. Hola. Oh, como dice Rich, la agente secreta. Mía, hola. Por cierto, no soy agente secreta, soy agente de talentos. Trabajo en DSA. Oh, he visto un post de Alexis Rubio sobre DSA. Sí, es una de nuestras estrellas. Vimos uno de sus vídeos hace unos años y ahora está en todos los vídeos musicales y programas de tele. Es alucinante. Pero, pero, háblame de ti. Tu técnica es impresionante. ¿Qué más tienes? ¿Qué? ¿Qué más? Los sentimientos que hay detrás. ¿Por qué bailas? ¿Quién es mía? Yo no lo sé. Averígualo para la próxima vez. Si no lo sabes, no te podrán representar. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha sido eso? Nada. ¿Vosotros os conocéis? Sabe que tengo buen ojo para el talento, así que se pasa por aquí. Debería cobrarle comisión. Y hablando de dinero, esto es tuyo. Oh, te gusta, ¿eh? Deberíamos estar en contacto. Te avisaré cuando montemos algo, por si quieres pasarte. Sí, claro. Toma. ¿Esto significa que vuelves a bailar? Sí. Eh, significa que sí. Soy mía. La última vez se me olvidó presentarme. Encantado, mía. ¡Mía! 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 ¡Dickel!